Muchas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día con la información cultural y les platico que el surdo Mendieta vuelve a ser el protagonista de una historia del escritor Elber Mendoza, esta vez en la novela Besar al detective. Creo yo que la novela policíaca siempre tiene como el compromiso de hablar de la sociedad, pero no se la inventa la sociedad, sino que toma lo mejor y toma lo peor también de lo que es la sociedad para digamos hacerlo parte de la ficción y nosotros pues tenemos un país donde no se han resuelto muchos asuntos que son muy graves y que realmente eso es lo que nos pone indefensos frente al resto del mundo. El surdo Mendieta regresa de la mano de su creador, Elber Mendoza, en Besar al detective, una aventura en la que el narco, la policía, el ejército y los de más arriba juegan en la misma cancha. Y te lo menciono esto porque a veces nos dicen que nosotros no deberíamos contar este país, pero ¿por qué no lo vamos a contar? Este país necesita ser contado, se necesita ser contado en todos sus aspectos y nosotros hemos elegido contar esto y hemos elegido contar esto quizás con el afán de que alguien se lo tiene que pensar y decir, bueno, tenemos que hacer algo. En esta novela, Elber Mendoza experimenta con el lenguaje al tiempo que recuerda al cronopio mayor. Ese capítulo es un homenaje a Cortázar, que en Rayuela Cortázar tiene un capítulo que es el 68, donde él se inventa toda una jerga y todos sabemos al final de qué se trata. Entonces lo que hice yo es tomar algunas palabras y inventarme algunas, como bien lo dices. Una propuesta literaria para cerrar este año, ¿por qué no comenzar el próximo Besando al detective? Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches.